Cinco integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgéneros e intersexuales se manifestaron afuera de la presidencia municipal para solicitarles a los integrantes del ayuntamiento no aprobar el regreso del regidor Julio César Sánchez. Es claro que una persona que es capaz de ejercer violencia física sin ofrecer el mínimo respeto a un ser amado, mentir ante un juicio, caricaturalizar un político belicoso y ávido de poder es incapaz de ofrecer el mínimo labor benéfico a la sociedad. En nuestro actuar se lucha constantemente por concientizar a la sociedad al no a la violencia, alto la impunidad y cero tolerancia a la violencia de género. Contrariamente, ustedes, los políticos de hoy en Guanajuato, nos restriegan que esto no importa, que no es lastimoso y que es tan insignificante que si viola este actuar no pasa nada y además creen que somos tan tontos que no tenemos memoria y pueden considerar que este asunto ya es pasado. A Guanajuato le urge retomar los valores sociales perdidos, a la política hacer que sus leyes solo tengan el objetivo real de beneficiar a la sociedad y no solo a aquel o aquellos que intenten enriquecerse de un puesto o poder. Argumentaron que el regreso del funcionario es un acto arbitrario, puesto que no puede quedar impune el motivo del cual fue retirado de su cargo. El Estado está a favor de que Rubí siga haciendo su trabajo y que el regidor considere el no regresar y más en su situación, porque no creemos que a la ciudad de Guanajuato y al Estado de Guanajuato le beneficien nada el que este tipo de personas estén intentando gobernar o aportar algo a la sociedad. Creo yo que no aportan nada en realidad a la sociedad. En primera, los delitos en contra de la mujer tienen que ser graves, no pueden decir que una cachetada es un delito simple, porque primero empiezan con una cachetada y después terminan las mujeres muertas. Entonces no pueden decir que esto es nada y no pasó nada y solamente fue un golpe. En realidad no se puede atentar en contra de la mujer con ese tipo de situaciones, porque entonces, ¿qué seguridad le están dando a la mujer? Como leyes, en realidad, y como gobernantes. Entonces eso quiere decir que cualquier persona le puede venir a pegar a una mujer y no va a pasar nada, en realidad. Y por otro lado, como comunidad exigimos la aceptación de mujeres trans. Si las mujeres no son aceptadas, no son valoradas y no son respetadas, ¿por qué las mujeres trans sí? Creo yo que es algo incongruente y es algo que nosotros como comunidad tenemos que luchar. El que la mujer sea aceptada para que las mujeres trans que existen en nuestro Estado también sean reconocidas y sean aceptadas y haya leyes a su favor. Los integrantes de la comunidad presentaron una carta a la Secretaría Particular del Alcalde Edgar Castro Cerrillo para hacer formal su petición. Por este medio me permito enviarle un cordial saludo a todos los integrantes del Ayuntamiento. Asimismo, les expresamos que el presente documento, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política Mexicana, nos permite ejercer el derecho de petición. En este sentido, queremos hacer de su conocimiento que somos un grupo de ciudadanos inconformes con el Congreso de Julio César Sánchez García. Nuestra inconformidad está guiada por el hecho de que, con su regreso, las mujeres se estarían viendo vulneradas. Pues cabe mencionar que, desgraciadamente, vivimos en un país machista. Con este tipo de acciones, solo se está fomentando aún más esa situación. Se trata de un tema social complejo, ya que el partido al que pertenece funcionario siempre se ha visto interesado por hacer valer los derechos de los grupos vulnerables y de las mujeres. Por lo tanto, se les está enviando un mensaje de congruencia y, por ende, de inseguridad pública y social hacia aquellas mujeres que viven a diario este tipo de vejaciones. Todo esto al reintegrar al Ayuntamiento a una persona con antecedentes de violencia intrafamiliar, pues ha lugar a que más hombres violentos se sientan motivados a realizar estas conductas ilícitas. Por lo que creemos, es necesario que este funcionario asuma su responsabilidad, como lo marca el artículo 92 del Código Penal Estatal, y se someta a un tratamiento psicoterapéutico integral. Por lo anterior, es que solicitamos que tomen en cuenta nuestras consideraciones al momento de llevar el proceso de incorporación del funcionario. Asimismo, anexamos las firmas de algunas de las personas inconformes. ¿Cuántas firmas traen? Ustedes pueden ver todo esto. ¿Cuántas? En realidad. No, no los hemos contado y faltaron muchas más, que desgraciadamente no pudieron estar aquí por trabajo, porque son madres, ¿sí? Y están en escuela, en trabajo y eso. ¿Podríamos decir que son más de 100 o 200? Yo creo que más, más de 100, más de 200, porque de verdad, esto ya es general. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Monserrat Flores.